Empezamos la parte 3. A ver dónde nos lleva este camino. De momento, vamos a ver a Dumbledore. Gracias por regresar, Fang. Dijo que estaba persiguiendo a Fox. Sí, pero solo por pura curiosidad. ¡Guau! Bueno, ese guau sobraba un poquito, la verdad. ¡Voldi! ¿Qué te trae por aquí? Estoy buscando al director. Bueno, pues lo tienes al lado. Es sobre nuestra charla de la posibilidad de convertirme en delegado. Usted dijo que estaba listo para probarme a mí mismo mientras pensaba en Rowan. Pero quería hacerle saber cuánto me gustaría que me considerara. Sería un honor. Me alegra escuchar eso, Wonka. Supe que usted fue delegado en Hogwarts, profesor Dumbledore. Vi a su hermano en la estación de tren y tuvimos una charla. Ya veo. ¿Y Averford te envió conmigo? Es posible que solo quisiera correrme. Me he... Se me ha ido, tío. Se me... Le he dado sin querer y se me ha ido. No sé lo que ponía. Claro que lo haré. Que, por cierto, no sé cuál es la recompensa final del evento, pero tiene buena pinta, ¿no? O sea, no sé. Creo que me atrae bastante porque parece algo de ropa. Yo creo que será algo de Rowan, ¿no? No lo sé. Parece que la preparación fue parte de su camino a convertirse en delegado. Supongo que yo también estoy preparándome. Sí, empezaste con el pie derecho. Eres perfecto, lo que te da una gran experiencia. También deberías hablar con la profesora Macóndor. Ella fue delegada de su generación. Gracias, profesor Dumbledore. También le agradezco por traer afán. Lo mantendré controlado. En nombre de Fox, te agradezco, Hagrid. Bien hecho, Voldy. Ya escuchaste a Dumbledore. Empezaste bien. Y eso que ni he empezado. He estado hablando con muchas personas sobre lo que significa ser delegado. Con mis amigos de la clase de astronomía, con Ben, Tongs, Diego, André, Yae, Rowan, el señor Piranel, el señor Ollivander. ¿Dijiste que hablaste con Rowan? Sí, no le he dicho a todos que así obtuve el mensaje, pero Rowan quiere que sea delegado. ¿Estás diciendo que viste a Rowan después de que murió? Sí, en el patio. Nadie más ha visto a Rowan. No sé bien cómo funciona. ¿Cómo funciona? ¿Qué? No puedo entrar en detalles ahora. Rowan dijo que debo seguir con lo de mirar hacia atrás para avanzar. Entonces, si quiero ser delegado, debo seguir el consejo de Dumbledore y buscar a la profesora McGonagall. Vale, a ver. Tulip. Practicando magia. No está funcionando. Déjame ver el libro de hadas Muggle que encontramos en Flores and Bloods. Es un libro de cuentos de hadas. Me temo que no te ayudará. Aquí llego yo. He aparecido por la pared. He atravesado la pared. He aparecido como en King's Cross. ¿Qué está pasando aquí? Estoy supervisando cómo Karasu y Ali intentan inventar un hechizo de transformación nuevo. Intentar sería la palabra clave. Ella solo quiere asegurarse de que no rompa nada de su salón, Voldy. Sí, es lo que ella quiere. Intentamos transformar un sapo en príncipe, Voldy. El príncipe Dennis de Hogwarts. ¿Qué piensas? Es una idea brillante. Yo las apoyo y ya está. Creo que es una idea brillante para un nuevo hechizo de transformación. Me suena familiar. Es común que en cuentos de hadas Muggle una rana pueda convertirse en príncipe. Aunque tienes que besarla. ¡Qué asqueroso! Estamos utilizando magia en su lugar. Dennis no lo tomará personal. Espero que su hechizo funcione. Imagínase tomar clases con el príncipe Dennis. No desaliento la experimentación con hechizos, así que supervisaré mientras lo intentan. Y espero que no sea por mucho tiempo. ¿Y qué puedo hacer por ti, Wonka? Estoy analizando la trayectoria de los delegados y delegadas de Hogwarts para saber cómo convertirme en uno. Ya veo, es una gran aspiración. Ya hablé con el profesor Dumbledore y me sugirió que hablará con usted. Si te interesa analizar la trayectoria de los delegados y delegadas, debes ver más allá de nosotros. En lugar de una clase de transformaciones, veamos un poco de historia. Puedes ver a través de la historia de Hogwarts que mientras los delegados y delegadas pueden tener algunas cosas en común, su trayectoria refleja sus características. Entonces tal vez seguir el camino de alguien más no sea lo adecuado. Pues no hemos conseguido un príncipe Dennis o un sapo Dennis. ¿Denis ya se fue? Tulip cree que el Dennis no quiere ser un príncipe después de todo. Ella está segura de que lo encontrará. ¡Oh cielo! Será mejor que vaya a echar un vistazo. Tulip y yo escuchamos hablar a la profesora Maconagall sobre los antiguos delegados. Los delegados anteriores, pero sí. Pero, ¿por qué buscas tan en el pasado cuando podrías hablar con Bill? ¡Bill! ¡Bill fue delegado de su generación! ¡Sí! ¡Buscaré a Bill! Claro, Boldy, te lo tienen que dar todo hecho, tío. Te lo tienen que dar todo hecho. Tenemos aquí a todos los Weasley. Regresaré pronto. Gringotts me necesita. Espérate, espérate, espérate. Lo entendemos. Es solo que te extrañaremos. Espera, Bill, un segundo. Boldy, ¿también viniste para verme partir? En realidad, quería preguntarte sobre tu experiencia como delegado. Puede que Dumbledore me elija para ser delegado el próximo año. Me pregunto si está considerando a todos los perfectos. Ser perfecto no es requisito. Cómo ser un buen delegado. Entonces, escuchemos todo sobre ustedes, hermanos Weasley. ¿Quién diría que los hermanos Weasley tendrían tantos consejos para convertirse en delegado? Pero, por supuesto. Creo que Boldy solo se está burlando, Percy. Aún así, quiero saber quién de los gemelos Weasley sería el mejor delegado, según Boldy. De todos ustedes, Freddy y George no parecen que estén interesados. ¿Qué hacen? Ah, bueno, están aquí. ¡Oi va! ¡El mocomurciélago! Pero entre Bill, Charlie y yo, ¿qué Weasley sería el mejor delegado? Percy, tú no. No te voy a decir a ti. Sé que quieres escuchar tu nombre, porque voy a decir a Bill. Bill es el único que ya ha sido delegado. Tengo que elegirlo a él. Ay, ay, sálvate, sálvate. Muy bien. Gracias, Boldy. Le preguntaré de nuevo un día de estos, después de que Dumbledore me elija como el delegado de mi generación. Estaremos navegando en otros barcos para entonces, Percy. Aunque te diré qué es lo que recuerdo sobre ser delegado, Boldy. Hacerme cargo de los prefectos fue más difícil de lo que esperaba. ¿Por qué? Fuiste prefecto. Charlie es prefecto. Y yo también soy prefecto. Así es. Además, creo que los prefectos son excelentes. Sí, los prefectos son astutos, únicos, tenaces, pero siguen siendo estudiantes y quieren divertirse en Hogwarts. A veces, controlar a esas personas cuando debemos cumplir nuestros deberes puede ser todo un desafío. No me gusta rechazar un desafío. El solo hecho de abrirse camino entre 24 prefectos empujándolos en el baño puede ser un desafío. En especial en estos días, con pibis haciendo travesuras de nuevo. ¿Pibis ha estado haciendo travesuras en nuestro baño? Se han visto salpicones en la bañera, llaves abiertas, baños con agua desbordándose. Tía, espérate que respire. ¡Oh, me estoy muriendo, tú! Dumbledore dijo que debería probarme a mí mismo que estaba listo para ser delegado. Quizá el restaurar el orden en el baño de prefectos sea mi oportunidad. Todo esto es un prefecto... Ala, la que se está liando aquí, ¿no? Ala, 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 que hay li... ¿Qué han hecho aquí, tío? ¿Qué ha hecho pibis aquí? Al parecer una broma que aprendió de ti, jabón de huevos de rana en la bañera. Al menos yo lo recuerdo bien, el peor baño de todos. Sí, todo es mi culpa, pero controlaré todo, restauraré el orden en este baño. Vale, a ver, tenemos aquí a pibis. Te he perdido, ya no eres divertido. Sigo siendo divertido, pibis, solo practico para convertirme en delegado ahora. La regla es si quieres seguir, entonces pibis ya no va a venir. ¿Ah? ¿Es de fácil? Lo lograste, Voldy. Ahuyentaste a pibis. Todos los prefectos están a salvo y desapareciste a cada rana con el hechizo desvanecedor, excepto por esta última. Voy a dejar que se quede por ser la última. Esta rana puede quedarse en el baño de prefectos. Excelente, no puedo esperar a que una rana se aceche, me aceche en la bañera todos los días. Pero quizá la rana servirá para recordarnos que hay que mantenernos calmados en una crisis. Esa es la lección que Rowan habría querido enseñarles a los prefectos. ¿Qué tiene que ver con Rowan todo esto? Intento hacer lo que creo que Rowan querría si fuera delegado. Rowan ha estado algo así como guiándome últimamente. ¿Guiándote últimamente? ¿Cómo? Rowan se me apareció una noche en el patio para animarme a tratar de convertirme en delegado. Pero he tenido que investigar sobre cómo prepararme mejor porque Rowan no ha regresado desde entonces. Entonces Rowan es un fantasma. No sabía que los fantasmas hicieran esa clase de cosas. Es porque los fantasmas no hacen esa clase de cosas. Claro, es que no es el mismo fantasma este que el otro. Duncan, no había notado que estabas aquí. Siempre estoy aquí. Solo no intervengo en el camino de Pibis mientras se está divirtiendo. Quizás solo fue un sueño. No, fue bastante real. Había ranas por todos lados. A ver, dice lo mío, Charlie. No hablo de la travesura de Pibis. Me refiero a la visita fantasmal de Wonka. ¿Crees que solo soñé que Rowan me visitó? Estabas en el patio de noche. ¿Tenías sueño? Rowan lucía como yo o lucía como cualquier otro fantasma de Hogwarts. ¿O se le apareció a alguien más? ¿Rowan te dijo algo que no supieras? Basta, Duncan. ¿Tuncan, trato de pensar, lo único que digo es que no somos mensajeros mágicos? ¿Entonces a qué te refieres? ¿Qué hacen los fantasmas? ¿Cómo se llega a ser fantasma? Es complicado. Pregúntale a alguien que le guste hablar. ¿A Nick, casi decapitado, por ejemplo? ¿Tuncan podría tener la razón sobre lo de Rowan? ¿Fue todo un sueño? ¿Estoy en el camino de convertirme en delegado por algo que soñé mientras descansaba? Quizás debas aprender más de fantasmas para descubrirlo. Entonces sería un buen comienzo para acudir a un profesor que es un fantasma. Vale, Bins, ¿no? Profesor Bins. Vale, parte 3 completada. Llegamos a la última parte del evento. La visita de Rowan causa muchas preguntas. Tendrás que encontrar las respuestas si quieres ser elegido como delegado. Entonces puede que sea mentira y que no sea un fantasma. A ver, se imagina, ¿no? Cuando lo ves porque ves que no estaba color azul como los fantasmas, ¿no? Estaba color, pues, bueno, sí, translúcido. Pero no sé. Profesor Bins. Esperaba que tal vez pudiera enseñarme sobre los fantasmas. O sigue enseñándole a Ismelda. Ah, no, Ismelda está dormidísima. Ya aparece él. Parece que Murk decidió quedarse y descansar la vista después de clase. Tuvimos una fascinante clase sobre la historia de... Profesor Bins. Sobre los fantasmas. Oh, la historia de los fantasmas. Podríamos quedarnos aquí por un largo tiempo. Tal vez solo quiera enseñarme sobre cómo uno se convierte y existe como fantasma. En especial en Hogwarts. Algunos de mis conocidos más allegados son fantasmas en Hogwarts. Comencemos. Entonces los fantasmas eligen su existencia. Ellos eligen no seguir adelante. Sí, cada fantasma que ves aquí es simplemente la impresión de un alma. Suspendido en su media existencia. En ocasiones reprimido por el miedo a lo que viene. ¿Es una existencia que Rowan elegiría? Rowan murió sin sentir miedo. ¿Qué dijiste? Me preguntaba si ser un fantasma es algo que Rowan Kana hubiera elegido. ¿Ser un fantasma es algo que tú hubieras elegido? Hombre, pues no lo sé. Llegado el punto, no lo sé. Eh, a ver, yo creo que... Voy a decir que sí. Elegiría ser fantasma. Sí, tal vez no es vivir del todo, pero no estás muerto. Cuando alguien muere se va. Como fantasma se queda. Eso es cierto. Los fantasmas se quedan. De una forma limitada. Puedo preguntar qué lo hizo. Quiero decir, el miedo es lo que digo... ¿Por qué está aquí, profesor Beans? Para enseñarle a los estudiantes. Por supuesto. No sé si entiendo la pregunta. Está bien. Gracias, profesor Beans. Parece preocupado. Joven. Joven. Wonka. Simplemente ya no sé qué creer. Pero sé a dónde ir. Con Hagrid. Me alegra que vinieras a verme, Voldy. Te hice unos pastelitos de roca. Adelante, pruébalos. No quiero, Hagrid. No quiero, pero te voy a decir que sí porque me sabe mal. Bueno, tal vez solo una probadita. Parece una cookie, ¿no? Una galleta cookie, pero a lo gordo, a lo grande. Una probadita es lo que casi todos prueban. Mmm, está algo grumoso. Me he roto 20 dientes con ese mordisco. ¿Lo adivinaste? Son nueces picadas. Recuerdo que te gustaron mis pastelitos de roca la última vez que los probaste. Me inspiraste a seguir mejorando. Los que tenían pasas, cierto, esos estuvieron bien. Quería hacer algo para animarte. ¿Animarme? La última vez que hablamos decías algo sobre estar viendo a Rowan. Pensé que tal vez habías vuelto. Estabas muy callado cuando te conté sobre la visita de Rowan. Debí saber qué tenías más que decir. Primero, escuchar lo que tienes que decir. Algo cambió desde la última vez que te vi. A ver si es todo mentirado de Rowan, tío. Y se lo ha imaginado todo. Has aprendido mucho desde la última vez que hablamos. Y entre más aprendo, menos sé en qué creer. Todo empezó con la charla sobre el sueño de Rowan de convertirse en delegado. Pensé que había empezado con que Dumbledore vio tu potencial para ser delegado. Bueno, sí, pero hablar de Rowan me hizo que soñara con él esa noche. O el fantasma de Rowan me visitó porque había estado hablando de Rowan. Todo eso que he aprendido sobre los fantasmas deben ser cosas que tú ya sabes, Hagrid. Lo que sepas sobre fantasmas no importa, Voldy. Es lo que tú creas. Entonces, ¿quieres creer que Rowan era un fantasma o un sueño? Fantasma, la verdad. De corazón, quiero creer que el fantasma de Rowan me visitó. Rowan murió siendo un héroe, pero también amaba a Hogwarts. Me gustaría saber que Rowan elegiría quedarse en Hogwarts, aunque sea como un fantasma. Rowan no solo amaba a Hogwarts, también te amaba a ti. ¿Crees en lo mismo que yo, Hagrid? Sé que yo creo en ti. Dumbledore cree en ti. Y Rowan creía en ti. Ojalá ese creía fuera en presente, tío. No necesito de un fantasma o sueño para saber eso. Y tú tampoco deberías. Solo mira hacia atrás y recuerda las veces que Rowan estuvo ahí para ti. Apoyándote. Animándote. Para avanzar. Primero debes mirar hacia atrás. Supongo que es una manera de verlo. El fantasma de Rowan me dejó ese mensaje. Es lo que me puso en el camino de Rowan para convertirme en delegado. Puede que no estés siguiendo el camino de Rowan y ni siquiera el tuyo. Entonces, ¿en qué camino estoy? En el camino del luto. El camino del luto. Nerula y yo hablamos de eso esa noche. Creí que estaba siendo egoísta. Solo pensaba en ella misma en lugar de llorar la muerte de Rowan. Y fui al patio justo después de eso. Y... ¿Rowan? Sí, Rowan. El luto tiene una forma de conducirte a donde necesitas ir. Me di cuenta de que me condujo a casi a cada amigo que hice en Hogwarts. Desde mi charla con Dumbledore hasta la plática con Penny, Mérula, Barnaby y Liz en la Torre de Astronomía. A Kiara y Talbot en el Bosque Prohibido. Ben en el Callejón Diagón. Tongs. Diego en Olivander. Después fue André y Jae en las Tres Escobas. Tulip y Badea en el Salón de McGonagall. Después los hermanos Weasley. Incluso Ismelda tomando una siesta en el Salón de Beans. El camino del luto me llevó a casi todos mis amigos. A veces hablábamos de Rowan. En ocasiones hablábamos de qué significaría para mí ser delegado. Y apuesto a que todos tus amigos creen en ti justo como Rowan siempre caité yo en ti. Creo que también debería comenzar a creer en mí un poco más. Te dije que el luto tiene una forma de conducirte a donde debes ir. Gracias, Hagrid. Creo que a donde tengo que ir es de vuelta al patio. Entonces no estaba Rowan. Ahora tenemos que ir ahí y sabremos que todo fue un sueño, ¿no? Que no era verdad lo de Rowan. Pues me sentiría muy estafado, la verdad. ¿Será de noche también? Me sentiré... De verdad, me voy a sentir muy estafado si todo fue un sueño. Vale, es de noche y ya no vamos a ver a Rowan, ¿verdad? Muy bien, Rowan. Quiero creer que eres un fantasma. Y de ser así, esta es tu oportunidad de aparecerte de nuevo. Y nunca apareció. Quizás solo debería decir lo que tenga que decir. Bueno, un poquito triste esto, ¿no? Al menos podrá hacer el sin respeto. Antes, Rowan en el sin respeto estaba así. Si Rowan realmente no era un fantasma, estará así. Lo pillas, ¿no? Perdón, Rowan. Te quiero. Oye, de verdad. Pero este evento era muy bonito y debería de acabar siendo de nuevo... O sea, saliendo el fantasma de nuevo, tío. No sé, digo yo, ¿sabes? Creo que puedo seguir adelante. Debo hacerlo. Creo que fue tonto venir aquí. Pensando que obtendría algún tipo de señal de que ya es hora. Ahora. Ahora, 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 ahora. Ahora pasa algo. Tiene que pasar algo ahora, por favor. Que salga algo, que diga algo, algo, por favor. No, Rowan sonriendo, ¿te imaginas? O diciéndote hola o algo. No comprendo. Estuvo aquí todo el tiempo. ¿Quién lo ha dejado aquí, tío? ¿Quién es el graciosillo que ha venido a dejar aquí el suéter? ¿El fantasma de Rowan dejó esto para mí? Hombre, no creo. O le conté a Dumbledore sobre el suéter de Rowan. Si ha sido alguien... Fox, Fox. Me siento estafadísimo, tío. Ah, que salía el suéter, la bufanda o el gorro. Depende de lo que escogieras. O sea, y yo como escogí el suéter salió... Vale, vale, vale. Qué guay, tío. Qué mágico. Pero si os digo la verdad, me gustaría haber visto un momento más a Rowan. En serio. Estoy decepcionado en el sentido... O sea, el evento ha sido increíble. De verdad, increíble. Pero me gustaría haber visto una última vez a Rowan sonriendo. Algo, algo, algo. Porque llevo esos pantal... ¿Qué ropa llevo? Ah, que me lo he puesto ya el jersey. Buenas noches. Gracias por reunirse conmigo, profesor Dumbledore. Me duele verle con el suéter de Rowan. Me complace que lo pidieras, Wonka. También hay un asunto que debo hablar contigo. Es sobre quién será el siguiente delegado de Hogwarts. Ya sé qué voy a ser yo. Ya lo sé. Y ya que no puedo nombrar al siguiente delegado y delegada... Puedo decirte que esperes a que una lechuza te envíe una carta muy especial... Antes de su séptimo año. Soy yo, profesor... ¿Seré el siguiente delegado de Hogwarts? ¡Felicitaciones! ¡Felicitaciones! ¡Felicitaciones, Wonka! Siéntete honrado. Rowan Kana estaría orgulloso de ti. Ahora, ahora debería de parecer Rowan, tío. Eso espero. He estado tratando de probarme a mí mismo, pero pensé que tal vez no había hecho lo suficiente. Al contrario. Has logrado grandes cosas que desde que hablamos por primera vez sobre tu potencial. Se refiere a cómo salvé el baño de perfectos, nada más ha cambiado. Lo que cambió es tu creencia en ti mismo. Gracias, profesor. Debo decir que estás usando un suéter muy serio. Ah, espérate. Que es la voz de Dumbledore. Debo decir que estás usando un suéter muy serio. Por eso quería verlo. Eh... Mantener el misterio no. Quiero preguntarle, a ver. Le pertenecía a Rowan. De alguna manera lo dejo ahí para que yo lo encontrara en el patio. Es posible. ¡Dumbledore, tío! No me rompas la magia. Dime que no, tío. Mantener el misterio no. Quiero preguntarle, a ver. Es posible. Estamos en Hogwarts. Donde la magia sucede. Y te pone la carita esa de pillín que tiene. Es un lindo recuerdo de Rowan. Para que siempre sigas adelante. Seguir adelante es exactamente lo que estoy haciendo. Ya estoy listo. Vale, ¿y Fox? ¿Qué bonito se va a quemar aquí? ¿En vivo y en directo? No, no, no. Delegados y delegadas completado. Recolectamos. Nos dan tres ranas. Y el suéter de Rowan. Chicos, que sigo Beebu cojoneos. Dejarme en paz. Estoy feliz en Durmstrang. ¿Qué cojones acaba de pasar? Hostia, quién ha sido el mago. Bueno, a ver. Un evento muy bonito. La verdad, me ha parecido un evento precioso. Sobre todo el principio. Todo ha tenido guay, la verdad. Pero el momento que Rowan aparece como fantasma, sueño. Llámalo como quieras. Ha sido increíble. Y ya te digo, creo que es, si no el mejor. Uno de los tres mejores eventos que he hecho hasta el momento en el juego. Rowan, gracias por todo. Esto por lo menos ha servido un poquito para avanzar. Yo creo que nos ha ayudado a todos los personajes que hay dentro del juego. Así que, chapo. Bueno, a ver. El suéter de Rowan. Esto puede ser un poquito macabro, ¿no? Pero me voy a poner también las gafas de Rowan. Un poquito macabro esto, ¿no? No sé, tío. No sé si es algo bonito o algo macabro. Así. Vamos a ser Rowan a partir de ahora. Y nos operaremos y seremos como Rowan. Un poquito de miedo. Un poquito bonito. Vosotros me diréis. Y bueno, nos vemos en el siguiente vídeo. Y hasta entonces, a seguir disfrutando de Harry Potter, Hogwarts, Mystery. Y gracias, Rowan. Gracias.